¡FIRE FACE! ¡Fuertísimo! Bueno, en el fondo llevo sin hacer nada mucho tiempo. Bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Skinclub Martes. Quedan 15 días cuando veáis el vídeo para que acabe el evento de Halloween y lo primero que os quería preguntar a vosotros, de tú a tú, somos colegas, lo primero, brindis por ti. ¡Hostia! Lo primero de todo, ¿qué tal os está yendo el evento? Porque cada día veo más Gente participando en los sorteos Y en los comentarios siempre leo Cosas que no tienen nada que ver con la gente que deposita Macho, eh, contadme ¿Quién de vosotros ya aquí es suscriptor? Recordad que tenéis el evento de Halloween Dura todavía 16 días, os van a dar Puntos por abrir cajas y podéis participar En un montón de sorteos, además que cada vez Que subáis de nivel os dan un objeto Gratis, bueno, realmente os dan una caja O pasta, que por cierto el día de hoy Me molaría conseguir los 290 dólares que me van a dar Si llego a nivel 11, que queda la hostia Descripción del vídeo como en todos los vídeos De Skin Club tenéis el link, lo que pasa Que este link es completamente nuevo porque Estamos ya en noviembre, ¿qué quiere decir? Nuevo link, nuevo mes, nuevo 15% De bonos para todos aquellos que lo hayáis utilizado El mes pasado, podéis utilizar este nuevo Que también nos dan el 15%, depositáis Desde Visa Mastercard mayores de 18 años, metéis La cantidad que queréis depositar, le dais a recargar G2A Pay, lo mismo, recargar Sección de Brasil, tenéis Paypal Y luego podéis pagar con skins, todos los Depositantes de este mes entráis automáticamente En el sorteo del Butterfly, Knife, Factory New Tiger Tooth con esta track Como estáis viendo aquí, de más de Mil euros, así que, suerte para todos Nos centramos el día de hoy, recordemos Lo que pasa en el último, qué maravilla, qué jolgorio Qué saber hacer, nos sacamos demasiadas Cosas, no me voy a sacar el día de hoy Nada de locos, lo que sí que es verdad Que necesito es una Mag 7, que sea guapa Hostia, de verdad Porque la 5 de Anfato Niño Esto haría chido tenerla, ¿no? 283 No, vamos a intentarlo Venga, tenemos 997 El primer objetivo sería llegar a esto Pero va a estar jodido Va a estar jodido porque no tenemos mucha pasta En todos los vídeos voy a hacer esto En todos, solo una vez Algún día Será el día Y sería la hostia Que fuera hoy Me cago en su puta madre Oye, los baiteos que hace esta Esta, esta, es que es espectacular O sea, al borde del eclipse Al borde de irme ya muerto En la primera caja que abro Me voy, a ver dónde está la mía El último día estuvimos abriendo mi caja Y me llevé una hostia de realidad Igual que os recomiendo cajas de SkinClub No abráis la mía, tío Toca siempre mierda Tengo que hablar con los de SkinClub Esto no es normal No me gusta mi caja Ojo, ahí Pozo Hasta que no me caiga algo profil No voy a parar Esto lo sabemos todos He leído un montón de comentarios Vuestros Que decíais que de vez en cuando Se consultaba algo gordo ¡Vamos! ¡30 al menos! ¡Vamos! Recuperamos lo de antes Ganamos Bueno, pues de vez en cuando ya veis Que suelta algún trocolo 81 pavos Hace dos días ¡Bien! Me voy de mi caja Con buenas sensaciones Tenéis las Monster Case Yo voy a probar Las mías típicas La Nightmare hace que no labro infinito Vamos a probar ¿Qué tal está? 5 cajas 5.94 La Glow Water Elemental Estaría bien La Nitro no ganamos OVP Aceris depende La Nitro no ganamos El... 3 Nitros Las Nitros costarán una mierda 3.40 alguna 3.40 3.40 Bueno 16.42 Podríamos haber palmado bastante más Vamos a ver ¿Qué tal está la Fire and Water? 5 cajas Son 40 pavos Tenemos la Battle Scar Echanticos Fire Hombre Estaría guay Algo Molón Hoy el cuchillo En lo Poseidón Pozo No le voy a dar otra 802 Nuevas skins En la de Star Trek Que han metido nuevo Tendría que poner aquí New ¿Sabes? Vamos a probar La de Star Trek Opinión personal Me llevo siempre buenas Sensaciones con esta caja Y la abro siempre súper poco Esto es Pozo Esta daga puede costar pasta La Simoz Depende del estado Pues nada Palmamos 17 pavos Y me he dejado 55 La Cortex Puede ser cara Y el Flip Knife Cortex por favor 9,49 Hostias Joder Como está el día de hoy La cajita de la polla Vamos Una buena Una de 5 Tío Ojo Bien La Aquamarina Y la otra Aquamarina Es pasta Lo sabemos todos Entre 39 y 63 Y nos ha dado Esta Entre 29 y 84 Por favor Una de las dos buenas 63 pavos Y 29,111 Dentro de un malo Yo creo que hemos recuperado Incluso A ver Si se ceccionamos Quitamos esto 263 Vamos palmándole Vamos palmando pasta Tenemos todavía bastante dinero La Rainbow Skin Club Vamos a probar la Skin Club Pro El día de hoy Muchos me habéis dicho Que siempre abro las mismas Pero es que es verdad O sea En la que más suerte tengo Habitualmente es la que más abro La Cortex Otra Cortex Otra Cortex Otra Cortex Y no hay ninguna Cortex abajo Esto es un pozo 39 pavos Hemos palmado la mitad Cuidado Bueno Ya puedes soltar una buena Por favor Nada que decir O sea Llegará el momento en el que Pues nos hinchemos Una Icarusfer Por favor Bueno No está mal ¿Vale? Bien 40 35 90 90 Nadie confiaba en el Red Line Yo creo que después de todo eso Hemos acabado incluso palmando Skin Club Got Una Siempre solo una Madre mía tío Hace 37 minutos Y hace 37 minutos Yo me estaba rascando los huevos Porque no me he venido ya Bueno con esta otra Field Tested Es un pozo Serán 20 y poco 13 pavos Yo siempre hago lo mismo Si abro una y no me cae Abro 3 Si en las 3 palmo Abro 5 Y siempre cae una decente Macho No está mal No está mal Palmamos Como campeones Una buena 36 36 83 Bueno pues se vino Ah que no puedo abrir Vale vale Bueno vamos a hacer uno great Hostia la de 90 pavos Ha estado muy fresca Sin que vea Venga 283 Más vale sacar esto Por favor Porque el día de hoy No está siendo para mi Nada fácil Es verdad que últimamente Estamos ganando pasta Va bien No creo que patine tanto Como para jodernos Sin que dea Por lo menos arma que nos vamos a llevar Es lo que os he dicho O sea aunque os parezca sorprendente Necesitaba una magia Artículos activos Vendo 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 Si esto al final sería A un upgrade de mierda Y la acabaríamos liando Parda seguro Bueno skin claco 5 skin claco Del tirón 245 Por favor un cuchillo Algo decente tío O sea llevo cajas Bastantes cajas para nada Pozo 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 Pocísimo Que estampado mi niño 90 pavos Bueno vamos a hacerlo Si vamos a hacerlo Chavales Ha llegado el momento Yo sé que no estáis muy de acuerdo con esto Lo acabo de hacer 1884 De primeras vamos a intentar conseguir Un cuchillo aquí 330 pavos Acabo de vender la dragon lore Ojalá salga bien Por favor Un cuchillo Una de estas buena tío No me hagas la de 60 todas 41 36 41 41 Vale todas estampadas 1597 Sería la puta hostia Me voy a gastar hasta 1200 No más Hasta 1200 Por favor una dragon lore Te como los cojones Por debajo del culo La primera poza Era lo más normal Que se repita la historia tío La necesitamos el día de hoy Nada Absolutamente nada Nada por aquí Nada por allá Pozo 1447 Lo vendo Me ha dado 30 mil De 75 euros Yo creo que ya va siendo hora Ay Ojo Vamos 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 De verdad Vamos coño Otra Hasta 1200 hemos dicho Vamos Se convierte en mi caja favorita Dame otra Por favor A ver Recordaros que el porcentaje Es uno de cada 130 La mierda ¿Eh? Vale otra case hardemet No está mal Me tiene que soltar Un ostión aquí De locos O sea Os lo digo tal cual Tiene que en algún momento Darme Algo Petardo Llevamos palmandan Skinclacot La vida OSP se orión Depende del estado Pozo 37 149 Cuidado con skinclacot No me está No me está convenciendo últimamente Vulcan por favor A ver la Vulcan La tenemos aquí 248 26 A ver pues vendemos esto Y última apertura O sea Cuidado con skinclacot Vulcan por favor La buena de Vulcan 60 pavos 59 47 Bueno A ver Cuidado Claro Es que tú sumas ahora mismo todo Y te da un cólico al riñón O sea Vendemos esto 1300 A pesar de lo que ha pasado En este vídeo Solo tenemos 1600 ¿Qué AKS 47 tenemos moronas? Minimal wear Hola Podemos probar una A la suerte 47 pavos Esto solo lo hago porque voy ganando Siempre digo lo mismo Siempre que voy ganando Mal gasto el dinero Y no va a llegar Ni harto de vino Bueno La primera pozo No lo voy a hacer más Me parece una estupidez Lo que sí que vamos a hacer Es seleccionar todo Irnos a la primera página Quitar lo más gordo Hostia Es que tenemos muchas armas Joder Chaval Y en esto hacer un por dos Me gusta Caramba Tiger Tooth A la izquierda 673 pavos 300 que podemos palmar Tiene que patinar muchísimo No va a llegar No va a llegar Me cago en su puta madre Daba igual Daba igual a la izquierda Que derecha La palmábamos seguro Ya empieza a estar un poquito rayado Un por dos Hostia A la izquierda Vamos por favor No me la hagas Va bien Patina 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 Vamos Field test Da algo desgastado Los sport gloves No los voy a vender No los voy a vender Me los voy a quedar aquí Mi puta madre Oye De verdad No va a haber ningún día Que yo me vaya del vídeo Con el último upgrade ganado Es que a partir de ahora Se acabó la tontería Último upgrade Me piro Quedan 24 Bueno Me va a caer Desde luego una negra Bueno En medio de todo Unos pandora box Tío 875 Quedan 7 pavos Que podemos hacer Una de 6 Un cuchillo estaría guapo Para hacer otro upgrade Intentar sacar lo que buscamos Me conformo con profit Bueno pues esto Es lo típico Un 0,023 Si me da esto lo sorteo Cuidado con lo que dices Alberto cuidado con lo que dices Vale Bueno No ha pasado nada Tenéis aquí la posibilidad Por cierto Todos los artículos Tenemos aquí O sea Ven aleatorio Me encanta hacer esto Me ha dado El 99379 99379 Al pelo 0,73 Madre mía de mi vida Pero este pavo Espectacular Esto lo ha gradeado Esto se lo está mandando también Se ha sacado la polla Se ha sacado la polla Tiene el mejor inventario del mundo A ver Oh great Vamos a buscar si tiene una poseidón Factoring Factoring 902 Lo voy a hacer Eh Aceptamos el intercambio Por supuesto Confirmamos contenido Y aceptamos la oferta Lo voy a hacer Me duele en el alma hacer esto Pero vamos a intentarlo conseguir Tenemos La de cuchillos Voy a abrir 5 Última Que en algún momento No se va a pasar No se va a pasar Y ahora me lo da A la derecha A la derecha Que hace a la izquierda Vale Vamos a hacer una cosa Vamos fuertes Igual Es que el último great Tío Mirar que lo he dicho antes El último great A mi nunca Me convence Joder que si voy a ir fuerte A la derecha Santo señor de mi vida Que dios nos pille Confesado 75% Por favor Ya puede patinar Vamos Claro M4A4 Poseidón Recién fabricado Retiramos Me la llevo para casita Hoy es buen día Hoy es buen día Llevamos dos días Bueno Lo de la caja De 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 Dame algo gordo Ya Y así nos vamos Ay que asco Rusco Un por 10 Lo he dicho Madre mía Sería tan increíble Que ya Lo de modo cereza Comerte los huevos Se queda corto Pues no va mal Patina patina No va a llegar Ay si la llego a poner Al izquierda Santo de mi vida Y vamos a hacer El último great Que esto ya si que va a ser Un por 5 O sea estoy súper conforme Con lo que me he sacado Si ya pillamos esto Ya el siguiente vídeo Es que lo voy a grabar Vendiendo este cuchillo Porque voy hiper sobrado Pero no va a ser el caso Acabamos de palmar Al final bastante pasta También os lo digo 24 pavos Vamos a hacer lo último Una vampire No quiero ni ver lo que cae Nos quedan 9 Podemos abrir 3 de estas Y ahora no great Una sorpresa Una emjolnir Pues si me la pillo Me la saco también 4% No va mal No va mal Mis niños Patina 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 por favor Vamos Y nos vamos Con el último great Sacándonos la polla Madre mía De mi vida Madre mía De mi vida Estoy sudando No 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 hay queja No hay queja Confirmamos Aceptamos Aceptamos el intercambio Aceptamos oferta Poker inventario De locos M4 Recién fabricado Con las pegatinas Que pueden ser espectaculares Y la zinc que dea Y nos queda El AWP Dragon Lore Y la enjolnir Que hemos sacado Al 10% Tenemos vídeo Para el próximo Bueno chavales Hasta aquí el vídeo Jugar con responsabilidad Los upgrade De verdad O sea Si no llega a ser el día de hoy Porque nos hemos sacado la polla En otra Fan de Lore Que estoy aquí hace 12 minutitos De verdad O sea La estampada hoy Era tan espectacular Que nos volvíamos locos Nos vamos de este vídeo Con un poco más de dinero Con lo que habíamos empezado Y lo mejor de todo Es que tenemos una poseída En Factory New Y una zinc que dea Que nos han costado 1000 dólares De puta madre Descripción del vídeo Esquincla Recordad que todavía Seguís teniendo abierto el evento Halloween Monster Mass Y nada Los depositantes De mi link Que lo hagáis Desde la descripción del vídeo Entráis en el sorteo de esto Butterfly Night Factory New Star Trek Recién fabricado Tiger Tooth Cada día El nombre es más largo No sé Igual le llamamos Pepe Pepe Pues el sorteo es de Pepe El Pepe Solo os pido Que jueguéis con responsabilidad Que muchas veces La suerte Va por encima Del saber jugar En la página Desde luego Y hoy lo hemos comprobado En primera vista Los upgrade No han estado del todo mal Hemos palmado Pero desde luego Sin esto La estampada era espectacular Nos vemos Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!